...en comunidad con el Señor, pero este es el lado de la comunidad de Dios que hace demasiada palabra. Vamos a arrancar la chanta de hoy, con una cita bíblica, la encontramos en Mateo 9, 35, en Chesney. Jesús recorrió a todas las ciudades y ateras, enseñándonos en sinagogas, proclamando la vida nueva de un reino y sanando el cuerpo de la eternidad y toda la violencia. Y aterra, a los segundo, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ellas que no tienen pasión. Entonces, dice a sus discípulos, la mesa es mucha y los obreros pocos. Duele, pues, al dueño de la mesa, el pie, obreros, hace un mes. Ahora habla de este nombre, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. Para estar en la edición a los hermanos de Mateo, se les contó lo que dicen a Jesús. La orden de masa, y ahora vamos a hablar. Bueno, estamos en una época con Mónica, donde hablamos de la conversión, según decimos. Y sabemos a otros que la pareja inicia con la santa lengua, y va a pasar por el santo. ¿Y de qué se trata esta época de acuadero? Es una época de conversión. ¿Pero de conversión de qué? En nuestros pecados. ¿Sí? ¿Y qué encontramos en el acuadero? No es algo como tú dices, como tú dices, porque cuando lo veras, recizas a que otros vestidos, de la hora de un tiempo, algunas colocan sus cortinas, espíritu, algo, algo de esa manera. Y obviamente tiene un significado, o sea, no es que lo mismo, que ya lo sabe, que ya no recuerdo conmigo, porque es una palabra extraña, que es muy importante. Pero, digamos que esta pareja no es inventada por la iglesia, sino que a lo largo de nuestra historia se ha venido muy bien. ¿Sí? Fueron cuarenta días en el julio universal, ¿cierto? Cuarenta días estuvo en el desierto, cuarenta años estuvo en el puerto de Israel, y vagando por el desierto, y en el que ahora tiene la fortuna vida. Cuatrocientos años estuvo en el puerto de Israel, extravesado en el hijo. Y todo esto tiene un significado, y todo esto tiene una historia. Y dice que cuarenta días es como ese paso, esa conversión personal, esa que vivió Jesús. Esas cuarenta días donde el diluvio, una plaza del peláfono, se impugnaba el pecado, porque por eso se vivió en el diluvio universal. Dios estaba alcanzado a la cruz de caráfono, y solo dejó ocho personas para que sobrevivieran de su felicidad y luna. Y nos dejó como parte del pobre a sus ingresos en la tierra, en la provincia. ¿Sabían eso? La cruz de caráfono es el pacto de la herida que nos dejó Jesús, para decir que por ti, lo que hoy se escucha como la paréntesis, la segunda a la herida del Señor. Entonces cuarenta días es como una conversión personal Cuarenta años se habla de perdón, de integración Y si no estoy mal, cuatrocientos de tiempo Entonces la integración de estos momentos De cualidad, de la iglesia Es que cada uno de ustedes Haga un esfuerzo a adicionar por caminar en el cielo Y nos invita a perdonar Y el perdón tiene que mover la mente en la iglesia Cada uno de ellos Donde fea es una acción completa y total Y el donar es darse, regalarse Entonces que nos quiere decir que cuando convocamos estas dos sílabas Es un acto completo de generosidad Donde se da lo que el monstruo sea un regalo Esa es una cosa Porque el otro recibe un perdón Y usted sube un lenguaje Y es liberado para la mente Nos invita a la reflexión nos invita a la oración a que cada uno pensemos que tenemos que cambiar en este momento en nuestras vidas para que se nos seque y nos invita y nos invita también a la reconstitución es incluso un mayor humildad que el de Jesús cuando nos nace Jesús es un cuerpo solo un cuerpo un cuerpo que luego luego murió y que no sabemos cómo esperemos que la salud es el año de la iglesia es el año de la iglesia en cambio el sacerdote y le hará devuelve la gracia que sea con nosotros que no devuelva la gracia en estos días se escuchan historias que cuando tiene una persona está muy preocupada con la gente que no puede empezar entonces en el día el mundo es un instrumento que la conclusión ahora que la gente no tiene ¿cierto? pero que tal si no ha venido es dejar de pecar también no necesitar de su pesar ¿cierto? y eso es lo que vemos en la canción es dejar el pecado de un lado quería arrancar pues como adelantido de la pareja porque quería en la compresión a veces nosotros vamos caminando y si saben por qué pues que estamos haciendo o por qué estamos viviendo o por qué estamos viviendo o por qué significa este tiempo y la cuaresma es muy bonita porque la cuaresma a lo que nos lleva a lo que nos prepara esa noche a la cuaresma a la cuaresma en esa noche de Pascua recuerda el sábado la Eucaristía más solemne es más importante esa noche la van a perder es la más importante de ella hay veces aquí está que es un bautismo es un bautismo es un bautismo es un bautismo y para ellos es esta conversión este camino para eso para tomar esos compromisos de los hermanos yo tengo la oportunidad de agachar de los hermanos a los hermanos como aquí lo hacemos por lo mismo y mucha gente cuando empiezan a hacer la conversación conviene en su camino ahora decir que yo no estoy destinado para eso no es un bautismo para mí yo como que no voy a conversar se llega a sentir un ritmo o cuando yo soy él no soy capaz de dejar de dejar yo no voy a hacer cuando la conversación no porque es el mismo a los otros los hermanos eso es lo que te abre es salir del entendimiento del conocimiento del que realmente hicieron contigo cuando era el hijo que ve cuando te va a pensar cuando te grabaron esa cosa que te viene en esa actividad a los hermanos y el bautismo es un invitado hermoso que no es que el hermanos está aquí no es que el hermanos está obligado lo que es que el hermano y que el hermano está obligado y el hermano es que ha hecho la mano todos son obligados según eso es decir que ya todos somos hijos de ellos es decir que ya Cristo derramó la sangre en cada uno de ustedes para perdonar sus pecados es decir que ustedes están dispuestos a atrasar al Señor y a buscar el reino en el cielo y en el derecho de ser objeos para el Señor también es mucho pero lo que no es un poco si se enamoraban y ustedes también no van a eso como un grupo que es algo que es un propósito para el Señor está bien frente a la eternidad de ese lado entonces con el bautismo recobramos la gracia del Señor pero lamentablemente nosotros con esa debilidad en ese camino queremos recorrer de conversión no lo hacemos y somos rechazando eso que el Señor ya nos dio en el bautismo entonces ahí tenemos un poco que Dios y es fácil que el Señor ya pagó como nosotros porque nosotros somos invitados a justificarnos con la palabra que el Señor ya pagó como nosotros nos amamos también que el Señor es de pensar de esa manera que el Señor no tiene necesidad de bautismo es de la gracia del ejemplo de la gracia del mismo y el Señor dice amor pero el Señor que la vida no va a quedar igual es con esta religiosidad que no tenía ni siquiera el derecho a amarrar sus antañas o a esa clase que antes lo empezará bien pero como quiere que nosotros viviremos el dolor porque lo hizo en el bautismo está asimilando el Padre se abriza a la cara de los cielos y Dios es el único muy amado que se envió el Espíritu y también como albarón que estaba el Hijo Jesús con los santos eso es lo que recibimos nosotros en el bautismo el agua es un significado amor en el bautismo y en el agua se afirma como usted se envió el cuerpo de los cielos el alma se enfrenta el pecado como el Dios que está con el deludio el agua es un significado al mi alma que humilde ese catecismo entonces en el catecismo desde que el noche se volvió el agua del agua cae el suelo cae el suelo cae el cielo está en tu asfago así como el cuerpo de Cristo es un paso al que el Hijo se refiere un poco para que una piedra que no puede ser cortizada para que una piedra que no puede ser sacado de un hijo de un hijo y yo me pregunto quien quisiera ser santo hoy en vez tenemos la santidad como hay un día como si el fuera por eso es para los hijos de Dios para los confisados y todos lo que se da a la santidad es para que no se lo es que la comprensión de Dios para comprensión comprensión de Dios cuando la comprensión es un cambio hacia la verdad un cambio hacia la verdad porque vivimos el mañana un giro de la soberbia a la humanidad es descubrir quien soy y luego voy a dar una vida sin que cruzan que quien es como yo eres tú a qué crees que viviste a este mundo y este pueblo de maña de la de maña con la de tus padres otro tiene una siente una siente una siente otra siente así es el de tus padres con nadie es una siente yo tengo ahora que reflexionemos a nosotros somos espíritus con nada dentro del cuerpo eso somos todos espíritus espíritus y tenemos un alma y un cuerpo y si recuerda a mi ver un mío alma espíritus unido y que es la vida nos preocuparemos muchos dicen que vive en el ecosistema es el sitio de la vida otros dicen que la razón es lo que nos hace razonar, que es el intelecto pero el alma es intermediario entre el cuerpo y el espíritu o sea que la diferencia de los animales es que nosotros tenemos alma porque los animales también tienen un cuerpo del espíritu y ese cuerpo es el muero un cuerpo es el que viene el suelo no, viene el cuerpo hay una serie que va a ser acá como el cuerpo en la vida de Dios en la vida de Dios como Eugus la ruta de Dios pero más humilde porque está cerca de la tierra sale de la tierra y vuelve a la tierra esto es lo que está en la vida de Dios y por lo que se toma así que la vida ya es esta ya porque muere todo y entonces que pasa con el alma con el espíritu y que es lo que tenemos nosotros que cuidar de nosotros es nuestro cuerpo la iglesia nos dedica a un sueldo a eso nos preocupamos esto y este por este cuerpo pero realmente tenemos que cuidar más en este camino de conversión en nuestra alma yo cuando hablo de espíritu no es el espíritu no es ese espíritu que nosotros tenemos lo de en la creación recuerda nosotros tenemos un hijo como está acá como David no es el espíritu no es el espíritu de hecho hay una cita bíblica romana que se da en la creación del hombre es por causa de que el espíritu santo se vulnera nuestro espíritu independientemente de lo que crea de lo que haga si usted encuentra en una persona o en una inclusión del espíritu es una gracia que nos puede hacer en una persona que no cree en nada no cree en el espíritu en una persona que no cree en nada pero que no cree en el espíritu que no cree en el espíritu que no cree en el espíritu pero que no cree en el espíritu que no cree en el espíritu que no le ataca sin pecado que más o menos le diga un camino que recorrer entonces como el alma entre el cuerpo y el espíritu el alma es aquella que es un traigo y esa aquella que se rompió en el pecado de un alma específicamente en ese nombre del natural de la integridad ayer un hermano decía otra palabra la congruencia congruencia integridad se rompieron dos facultades interiores y otras interiores facultades interiores entretenimiento y voluntad interiores emociones pasiones y sentimientos antes no teníamos que disciplinar todos lo sabían sabíamos que no tenía que nos convenía al Señor y que no y esto me recuerda una vez cuando yo estaba buscando un soldado un soldado en un bañero de sus 50 años fue capitán en que por allá en un momento de una niebla fue él en una pierna y tenía y nomás con un plato de dormir muy grande este amigo este amigo entre otros operados le dijo mal y fue a que lo volvieron a a operar cuando son un hombre de necesidad en grande también volvieron a quedar mal y le dijo que lo volvieron a operar en un mundo hay todos han en todo dos á ha que se os se a live se 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 Existe algo en esa actitud, es decir, de algo, cuando hablaba de la historia de los ánimos. Entonces digamos que mientras el tiempo cuidaba el cuerpo, Jesús se encargaba de su alma. Y era ahí sin Cristo, y era ahí sin la vida de esos santos hijos. Si estas personas pueden hacer eso, porque yo no, porque ese un tío tiene que usar como una nación, como un país, donde incluso su comparecencia no tiene ningún reconocimiento, es golpeado fácilmente. Y en vez de ser un santo, no se olvidó. Y dijo, ¿por qué no puede ser santo? Y arrancó, tomó una decisión, a partir de eso, dejó esa vida de soldado, para seguir los caminos del Señor. Su santo más referente, regresa a un anisco y así se. Y ahí luego se me quedó, porque el presidente era, era una buena familia, un vestido de un niño. Y cambió su vida de un niño total. Y dijo, voy a buscar al Señor. Y este hombre, tiene un primer ataque. Y de una persona que no le daba. Y dice, voy a buscar al Señor. Y dice, ¿por qué no les daba? Pero si alguien le daba a buscar al Señor, me daba. Y le daba a buscar al Señor. Y me dice, ¿por qué no le daba? Entonces, eso es lo que Dios me preguntó. Pero no le daba. Hay sí santo que era. Día de un niño que estaba en el lugar de las personas que habían matado, y me diaba. a decirle que el no iba a ser santo, que no podía ser, esta persona se hace como un monito y lo primero que hace es ir a ofrecerse a María y se le entrega a ella. Incluso hace una promesa, hace una promesa de ser el que vio dar con María en su vida y en su habitación, el demonio. Cuenta que en ese momento se paró por la parte donde él estaba, era como un castillo. Y hoy aún se ve esa grieta, es como el demonio sale y se expulsa, digamos como de ese lugar donde él estaba, porque no quería que él fuera a ser santo. O sea, pero no hayas esperado, pero ya me dio esa animación del pueblo. Y por qué digo que es un amigo que me estaba sacando de una mamá niña es porque, de la que es el pueblo. Pero, yo he encontrado en la que no lo había hecho, en 45 días. El Señor puso la gracia de mi hija de la cadena de tu mamita. Yo no lo había encontrado. Pues yo me he encontrado. Ahora sí. No, 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 no. El Señor puso la mente ...y me sentaba a hacer como un día pues... ...que yo ahí en una semana... ...arrantí con la comunidad, con la comunidad... ...y me sentí también entre los que... ...con verduras, con... ...con duros y granos... ...lo voy a permitir obviamente... ...obey en obediencia... ...que tengo obediencia obviamente... ...la comunidad... ...de que tenía... ...en su territorio de la muerte... ...en su territorio de la muerte... ...y digamos que en ese camino... ...pare un día después... ...alguien que me saca con el tránsito... ...no la gente me dijo... ...porque no me gusta buscarlo... ...yo a ver si... ...que tenía... ...técnica completa... ...o sea... ...migra esta... ...toma... ...a ver si... ...migra esta... ...bueno... ...ya tendrá también... ...porque no me gusta... ...bueno... ...y para la posibilidad... ...es que me amén en la... ...es que se ha querido... ...y puso el microradón... ...porque no nos venía... ...y no nos venía... ...y se nos venía... ...y se nos venía... ...y se nos venía... ...por que no... ...a pañar... Pero en vez de tomar su mentalidad, todo el mundo empezó a saltar, empezó a saltar, empezó a saltar, empezó a saltar. Es cierto que la palabra de Dios es un enorme, pero lo de verdad era muy vital. Pues, dormía mejor, amanecía con más energía. Incluso en algún grupo, como dos, no jugaba a eso mismo. No, pero lo que haremos nada. Que no lo diga, no lo diga, no, no lo diga, que no habla nada de ella. Ese no me lo diga algo, no lo diga, ni siquiera habla nada. Pero es para ellos incluso. Este es todo el truco, como tenemos el momento en el río. Entonces, digamos que en tantas vivencias y experiencias que hubo, este santo nos lo llama, le pedí por gracia a Dios, los monos, los hermanos de Dios, y allá me hablaban, me hablaban como, en medio del ánimo, nos fuimos muy conectados en el Espíritu, en Dios, que me habló como en tanto Juan, me dijo algo de esto, Entonces, vamos a ver que hay un baño en el Espíritu, que nos visitan Juan. Y Juan, por supuesto, visitan Juan fue la situación, en la ciudad de Dios, y en la visita de Juan. Luego, vamos a ver el día de hoy, que es la posibilidad, que es la posibilidad del Espíritu del Ánimo, y eran los libros cristianos, de silencio, o sea, han sido todos. Y para recordar, en una película, el santo me da a la película, que es un momento, en el Espíritu del Ánimo, y en el Espíritu del Ánimo, y en el Espíritu del Ánimo, y en el Espíritu del Ánimo, ya me invocaron esta semejanza con el santo. Y yo decía, como hay santos que la buscan, 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 y es con un poco, se llaman unas señales. Yo tengo un santo de devoción, un santo de devoción, con el don. Y él da una situación, de una manera, muy extraña, que incluso, como yo, 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 yo. Y él ya venía, y dan con muchas cosas. Y recordando a los amambros, yo pensé que grababa más, en día su odio, el día de la época. No, esa es la importancia, el producto. Es más, el Papa Francisco dice que para él es un mayor don, es el ser organizado y el adecuado. Bueno, de todas formas, volviendo a la persona con San Ignacio, él en este camino de conversión tiene tres actitudes indispensables. Él dice que cuanto y tanto uso las cosas para la salvación del diario o para que te caras de sangre, que tantas de las cosas que sirven también para la salvación del cuerpo, que tanto y cuanto te genera esos pasos, que te van a servir. Es el mundo mucho mejor. Él dice que es indiferente. Y esa indiferencia es la libertad de cada uno para tomar decisiones. Y esto para mí es lo que me llevó a pensar más allá. En este tema, en este tema, me lo habéis dado. Ah, no, por cierto. El tema fue la cualidad, pero yo sí bien. Vean, aquí hay un tema que estamos en el camino de la conversión, de la actualidad. Y los santos de la gente que están en el cielo de los otros. Y lo mejor hace ser. Entonces, vean cómo el santo lo va buscando a lo mejor a la excelencia. Y ese es el indiferente que era una autonomía. Yo decía que no tiene este abandono que tenía este santo. Pero no tiene eso de la conferencia. La independencia es, no solo usted creer como de esa, no es la iglesia, sino una misma como de esa, no es la independencia. No solo el morro, sino también es un honor. O sea, es increíble. Y yo decía, eso es un real abandono del Señor. Y uno dice, como un verso, uno dice, el caminante, uno cuando está dispuesto a que le diga tantas cosas a la pieza. Pero ese va a ser de los hermanos muchos o muchos también. Porque uno muda para el bien de los que aman al Señor. Si usted ama al Señor todo, uno para que es un real. El Señor se va a dar de hecho. Y San Ignacio lo decía. Todo termina un rango. Las cosas ya he hecho, se vieron todo lo que pasó. Es ahí en su infierno. El haber estado con Padre siempre tanto tiempo. Cuando no se aguantaba. Cuando no se aguantaba. Cuando no se aguantaba. Cuando no se aguantaba. Pero el Señor ha hecho eso. Para el hermano. Y para el hermano mi niña. También el Padre. El Señor. El padre. El Señor. El padre. El Señor. El Señor. Cuando el Señor. La soberbia nos ha de. Y orina le decía. La conversión. Ese cambio es el. Sí. Así es el cambio de la sabiduría a la mitad. Es que estamos mirados en la expresión del Señor. Entiende eso. Ese abandono no importa. Es muy importante para que el Señor compartiera la sabiduría. Y yo en el año de los que me invitaba a Dios. Yo me invitaba a un hermano y me decía, No quiero recordar esas frases. Eran muchas cosas. Uno le da mucho punto al cuerpo. Por ahí hay una frase que quien siempre se lleva, Siempre, con todo lo físico, lo tiene, lo va a dar mejor. Ahí es lo físico. ¿Y por qué? Porque siempre estamos acostumbrados. Cuando hay una limitación, no tenemos esa voluntaria, ese entendimiento. Era un acuerdo que se cumplió con ese pecado. Para que se te innovan en la limitación. Y entonces, ¿por qué? Si yo creo que el centro de uno que vino a ser un grupo de hermanas, decía Pablo. Precisamente con ese hombre que se perdió. ¿Cierto? Lo perdimos. Pero lo recibimos nuevamente en el bautismo. Y podemos lograr y sostenerlo. Y la otra que yo creo que es el del santo. Tanto cuanto el segundo creyente es el tercero. Deseando el bien. Lo que más como es ser bien. Para que fuimos creados. Y nos ayudamos. Y nos ayudamos por muchas cosas. Y no realmente nos ayudamos. Y no elegimos. Lo que nos conviene. En este camino de conversión. Para que la bendición que nos ayudara. Que ha sido nuestro hermano. Por la muerte de Jesús. En la cruz. En una muerte cualquiera. Por muerte que hubo en una época. En toda la historia. En la cruz. y amamos el Señor te lo llega al corazón y le va a todo lo que pasa no es como el enemigo el Señor de nuestro corazón es el Señor para recordar su corazón esta es la forma como el Señor hermanos lo importante es que ya les esperamos es que estén conscientes del momento que estamos viviendo y por eso estén conscientes de ese dolor del Señor donde Él lo dio todo el amor al ser a mí a cada uno de nosotros y nosotros no queremos acudir en cierta edad esto es como si pudieran un carro nuevo con las llaves que no tenemos que no hay disfrutar sea porque no nos estamos acompañando o sea porque no nos interesa que se recalque en el amor en el amor en el amor el hijo de Dios lo llamó un corazón de hombre y se entregó a sí mismo un la invitación ahora es que nosotros que estamos aquí le invitamos ese mismo amor a lo que nos hace le invitamos a ese mismo amor porque la luz es mucha y los rodeos es rojos y necesitamos con lejos que vengan sanar las enfermedades llevando el Evangelio la palabra que es vida y una una en su alma al Señor que es el Padre que no lo que descansamos esa alma es eterna así se para en el cuerpo en el final que es la tarde que es la comida así acosar que es la comida 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 Amén. 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 Ahora es una buena que nosotros somos traidos. es una gracia de Dios es un hombre es un Santo Espíritu en el Espíritu que vive en cada uno de ustedes y que a veces en el mundo no alistan todo su torno o hacen virtudes que Señor le regaló en su abismo y dignito seas para mí con tu bondad, con tu misericordia, con tu amor con todos los labores de los ojos Señor, yo te pido y llamo a ti para que estos Santo Espíritu sobre todos los labores de ti desde hoy para que vayan tantos santos y santas que tengan la valentía que tengan la valentía o te dejarlas tantas cosas que te atan, que nos atan a todo mundo que no lo dejan que no lo dejan llegar aquí y que te separan yo madre yo madre en el nombre de Jesús tan bombo hacia esa tabuna y que ellos sean realmente libres y no van a caminar tranquilos en un camino en un camino tranquilo y seguro hacia el cuerpo conmigo hacia la sanidad que sus ojos reflejen un espejo de nada que sus miradas se conviven que las personas a su lado que lo hablan no son realmente perdonadas porque la luz de Jesús la luz del Espíritu Santo arriba en ustedes que tengan valias en el nombre y la de Jesús más más aún bendito sea sus vidas bendito sea el poco a poco a los que caen en el que hoy a los que están alrededor yo me valio que bendiga sus vidas y que extienda esa bendición a los seres más queridos y más a los cuales que nos conviven a todos que ustedes vuelven a disfrutar aquí en esta tierra y no desterrarlos en el paraíso pero que ustedes puedan degustar de su esperación y desierto que va a vivir esta alma en el Espíritu de la enfermedad en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu Si no hay en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu ¡Gracias! 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 No hay nada más que trata de mi herida, prefiero ver que es un bebé síntoma independiente de lo que pasa. Que tú sufieras que veas la vida con tus ojos, con el sol, con el alma. El alma que nos guía. Él es el hijo de ti, tú solo recibes el detalle. Y caminan con él. Vaya a la juventud de todo su momento. Sígueme. Dale los caminos. ¿Para qué será la iglesia que se ha descortado? Para que no tengas más en tu ser nada. Nada que tú no puedas soportar, nadie tú no vas a entender, comprender, recibir. Con el amor. Amén. 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 Amén.